Música Pues aquí estamos perdidos en Puerto Vallarta Mi segunda vez en Puerto Vallarta tratando de pescar un atún Yo soy guía de Punta Allen, la bella de la ascensión He tratado de pescar pues las mayores especies que yo Que yo he visto que mucha gente famosa ha intentado y no ha podido Entonces mi sueño empezó el año pasado He venido a pescar unos atunes, encontré un lugar Y no sabía cómo venir, no sabía, no tenía ni un contacto No sabía nada de este lugar Entonces un amigo me dijo no, vete a pescar Con los amigos de Snug Mafia Entonces agarré y sin pensarlo me vine, hablé a Adrián, a Carlos Y me vine a pescar a ver qué podía hacer Pero yo quería pescar un atún con mosca Bueno pues yo recibo el mensaje de José Que más que nada lo conocía como Porcareto Y cuando habló con él yo lo tenía amigo en Facebook Y me di cuenta pues la personalidad que era Era una persona pues muy respetada en el ámbito de Fly Fishing Aquí desde hace tiempo lo que vienen siendo mi compadre Carlos y yo Hemos tratado de exponer el potencial que tiene Puerto Vallarta en Fly Fishing Así que pues me comuniqué con él Le dije cuál era la idea De que José tenía pues en su mente agarrar una tuna con Fly Es un buen reto Así que pues mi compadre me dijo Pues sabes que Adrián pues vamos dándole para adelante Organízate todo Fue lo que hice Organizar Y pues seguimos con esto Cuando mi compadre me dijo que venía José Este pues para mí fue una gran sorpresa Porque pues primero que nada Pues José es una de las personas más Más importantes en México En el ámbito del Fly Fishing Para nosotros pues fue como un shock Fue pues más que nada también un honor Y por qué digo un honor Porque pues él es el que ha estado poniendo muy en alto el nombre Del tema de Fly Fishing en el tema de México Obviamente él está en el lado de Quintana Roo Nosotros estamos acá en Puerto Vallarta Queriendo abrir o expandir más que nada O dando a conocer al mundo el tema o el potencial Que tiene Puerto Vallarta en el mundo del Fly Fishing Y ahí es cuando pues cuando nosotros entramos en el tema Ya con la experiencia que tenemos Para nosotros pues es como un O sea algo nuevo pues básicamente Pero también a la vez pone como Todos nuestros skills Todo nuestro El reto pues el tratar de agarrar un atún Aleta amarilla con una mosca Pues las tunas están todo el año Pero obviamente en un año Pues las tunas van cambiando de alimentación De dieta Ya sea con el calamar de concha Con el cangrejo Con la trompetilla Y con muchas otras carnadas El Fly Fishing y etcétera Se hizo una prueba No traía el equipo adecuado Entonces mi compadre me dice Que Careto viene otra vez José Y que ahora sí viene con el reto Total de agarrar una Una tunaleta amarilla con mosca Y es cuando me doy la tarea De empezar a buscar Que es lo que están comiendo En este tiempo del año Y pues resulta que son las trompetas La del trumpet fish Y cuando me pongo a buscar unos patrones O atar unos patrones En los cuales asimile un pez trompeta No existe uno en total O sea no hay una mosca Que asimile una trompeta Ahí es cuando entran más o menos Nuestros conocimientos Este obviamente pues hay muchos tipos De anzuelos para atar Nosotros somos patrocinados Ahorita por BKK Y me mandan unos anzuelos Muy interesantes Que es el Haku Es un anzuelo corto Muy resistente En el cual decidí yo Atar los patrones En los cuales yo creía Que podíamos tener Un poquito más de posibilidades Y obviamente teníamos Un anzuelo súper resistente Que nos iba a dar La resistencia Para poder pelear Un atún de tal tamaño Yo saco mis cosas de atado Y empiezo a sacar Las diferentes fibras sintéticas Que tenemos Que hemos estado ahí juntando Porque ahora pues Atamos nuestras moscas Y me doy la tarea De empezar a atar Una mosca Que asimile una trompeta Con las diferentes Fibras sintéticas Que tenemos Y pues más o menos Pues ahí atamos Diferentes patrones Este Para darle similitud A lo que viene siendo Ese tipo de patrón ¡Gracias! Traje mis cañas Nos fuimos a pescar Llegamos al lugar Empezamos a pescar Con spinning Sí, el primer día Vimos los medianos Le intenté Y nada No pude Y ya después Carlos me dijo Bueno, vamos a buscar Otros medianos O otros más grandes A ver qué buscamos Llegamos al lugar Y había unos atones Monstruosos Que pues la mera verdad Yo jamás había visto Ni Pues yo Yo pensaba Que iba a venir a pescar Pequeño No sé 10, 15 libras O algo así Y agarro y digo No, con esos No voy a poder Mejor agarré Agarré mi voladora La senté Y Carlos me dice Dale, tira, le tira Y le digo No, eso no No le voy a hacer nada Ni cosquillas Le voy a hacer A esos pobres pescados Mi sueño era pescar Un atún Con mosca Y había intentado En Bahamas Había enganchado Uno en Bahamas Había intentado En Baja Y nada Nunca no me había dado El chance De pescar uno Hasta que por fin El año pasado Digo No, vuelvo a venir Con una 12 O una 10 Agarré y les hablé A Tomas & Tomas Al dueño de Tomas & Tomas Y le dije Si me podían Hacer una caña 14 o 16 Porque realmente No, no me funcionaba Las que me mandaron Entonces el dueño Me dijo Si, yo te puedo Hacer una Con extra corcho O algo más largo Para ver si lo puedes Pelear Porque ellos no hacían La 14 Creo que la más Grande que tenían Era 12 Entonces me hicieron La 14 Me la mandaron Llegó una caña Un mes antes De venir acá Eran dos cañas Que había pedido Y solamente Me llegó una La otra 15 días Antes de que yo Venga acá La mandan Y resulta Que la punta Llegaba quebrada No tenía la punta Se había quebrado Y otra vez Mi abuelo Decía el dueño No te preocupes Yo te la mando La semana Que te vais a ir A tres días Antes de venir Para acá Me llegó la punta De la caña Para Para tratar De pescar un atún ¿No? Pues Intento Tras intento A ver que pasaba Bueno pues Llegamos Al lugar A las 4 de la mañana A 3 de la mañana Llegamos Y Entonces Empezamos a pescar Un rato Empezaron a flotar Los atunes grandes Y Adrián me dice Tírale Tírale Con la voladora Y le digo No, no, no Son muy grandes Mejor voy a tirar Con espini Yo quiero pescar Uno primero Y después Vemos que pasa Tiré Enganché uno con espini Lo peleamos Lo pegamos Se nos fue cerca Y al segundo chance Carlos me dice Ahí viene una torneada Ese va a ser tu chance Y yo como que sí Como que no Porque tenía miedo De enganchar uno muy grande El caso es que me convencieron Entonces Afortunadamente Empiezo a tirar Y me dice Carlos A las 12 Tira a las 12 Ve como hierve el agua Volteo y veo Como está el cardumo De atunes Solo como roleando Como los ábalos Tiro en medio Y empieza la fiesta Ahí en los pájaros En los pájaros En el remolino Aquí wey Chécate wey A las 12 Ahí estás Ahí estás Ahí está Un poquito más lejos Ahí sí Ahí se Ahí te la trajo Ahí te la trajo Ahí te la trago Ahí está Ahí está Ahí está Eso 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 yo voy yo voy yo voy yo voy acuérdate nada más tú hablame de la línea y yo le doy para adelante ya la tenemos ya la tenemos dale dale se te va a regresar se te puede regresar, ponte ahí trucha nada más vamos 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 ahí está amigos a los que venimos careto y entrincado tona una vacuna una vacuna 1 vacuna a una vacuna tuna 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 tu ¡Aquanta vuelta! ¡Aquanta vuelta! ¡Aquanta vuelta! ¡Ya no tengo nada! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Se empieza el resto, señores! ¡A la brigada! ¡Qué bonito! ¡Le rolo panzana, güero! ¡So big! ¡A la brigada! ¡A la brigada! ¡A la brigada! ¡A la brigada! La enganchada es lo bonito, ¿no? ¿Cómo se siente la caña ahora que ya peleando? ¡Pequeña, güey! ¿Verdad? ¡Es otro prototipo un poquito más! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Acá viene por acá! ¡Acá es otra! ¡El ángulo iba a ser para otro lado! ¡Que iba para otro lado! ¡Ahí está arriba la mente! ¡Ah, no es una vaca! ¡Está buena! ¡Está buena, güey! ¡Es una chicolona, eh! ¡Una moriría buena que estaba buscando! ¡Hasta en el caso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va el líder! ¡Ahí va el líder! ¡Ahí va el líder! Líder adentro. Líder adentro. Estaba adentro pues. La vuelta de la muerte. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El otro gancho, el otro gancho. El otro gancho. Yes. Yeah, perro. Una, dos, tres. La vuelta de la muerte. La vuelta de la muerte. Sacarlo, sí, es la mejor emoción que te puedes imaginar. Y pienso que, digo a veces, voy a querer enganchar otro, pero me daría miedo enganchar uno más grande que ese. Estoy muy contento de haberlo pescado y espero que sea la oportunidad de pescar otro mediano. Pero no, me gustaría que pescar arriba de 200 libras, que me va a acabar. Vamos por el de 200. Vamos, vamos. 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 Vamos.